Bueno, yo soy Carlota Nostrera y por proximidad voy a presentar a la ponente de esta tarde que es Begoña Cuquejo. Begoña Cuquejo es licenciada en Psicología, especializada en Sistémica con Emilio Gutiérrez e Hipnosis Clínica con Isidro Pericidalgo y es también una artista que realiza en distintos... En 2010 hace un máster que se llama la práctica escénica y cultura visual por la Universidad de Cuentas de Sarrillano en Madrid junto al Museo de Ingeniería. Recibe la beca en 2017 para estudiar en la Alta Escuela de Trabajo Social de Cinebra y allí estudia un máster que se llama el empoderamiento y el espacio público. En 2016, como curadora, dirige el ciclo Corpo-El Lugar acerca de la parainstitucionalidad en el Museo Cega en Santiago de Cogostela y lleva a cabo el comisario colectivo del MOPS en el año de 2014. Funda y dirige el Festival Corpo-Aterra desde el año 2011 y en 2010 funda y dirige a la compañía Trastediante y el aula de la Universidad de Vigo hasta el día de estar. Se considera nómada como marca identitaria ya que existe y crea a caballo entre Galicia y Ginebra. Y para destacar algún proyecto reciente, destacamos en 2017 nomadismo relacional llevado a cabo en la Casa Encendida, bailarina hostila, llevado a cabo junto a Sonia Gómez y junto a Matías Laporta en 2018, a FICA, hashtag Spanishwashing, que es un trabajo jurídico, poético y performativo en torno a la homogeneización cultural y el patrimonio inmaterial, junto con un bucete madrileño llamado Gaveiras y asociados. Y ahora ya... Bueno, gracias por venir. En el programa veis que pone que iba a ser una retrospectiva de 9 años de Corpo-Aterra, que es el festival que dijo Nalice desde hace 10 años, pero después me llevó la información de que... Bueno, es una ponencia que ya tenía trabajada, una idea desde el movimiento a la movilización, con los ejemplos que practicamos en el festival, intentando ir contra la homogeneización cultural y no descansarnos en cómo hacemos siempre las cosas o para que funcionen o para que sean subvencionadas, etc. Pero, como este tenía que ser un espacio, creo que han pensado un poco más práctico, y además con la temática del lago oscuro, pues decidí cómo ir un poquito más atrás en mis prácticas, que ya había trabajado con Blujas en Galicia, haciendo una pieza escénica que ganó el Río Mejor en 2010, pero quedan solo estas temáticas, y bueno, son temáticas que en general me interesaban, entonces, para hacer una práctica que tenía que ver con mi práctica, decidí pues cambiar la conferencia, o sea que no es la que tenéis ahí, y no es una conferencia performativa, bueno, vamos a ver qué es entre todas, me lo olvido al final. Bueno, entonces he decidido ir más bien por esta otra versión, que es centrarme un poco en general en el trance, que el trance es algo que a mí me interesa, trabajé hipnosis, me interesa la palabra, y cómo relacionarlo con la danza y la mujer, por la temática que hoy nos toca. Bueno, pues entonces, como decía, la imunosis me interesa desde hace tiempo, si no la conocéis o si la conocéis, pues es una herramienta que sirve a grandes rasgos para entretener nuestra parte más analítica, actuando sobre nuestra parte más creativa. Digámoslo a muy muy grandes rasgos, como si el hemisferio, o sea, como si el cerebro fuera dividido en dos hemisferios, izquierdo, que se ocupa más de las cuestiones analíticas, lógica, lenguaje, ciencia, matemáticas, y el derecho más pensamiento holístico, intuición, creatividad, arte. No es exactamente así, pero bueno, como para entendernos rápidamente, creo que es bastante útil este esquema. Y estas herramientas de la hipnosis que nos llevan como a ese otro pensamiento más divergente, pues entreteniendo el análisis, de alguna manera. Para las tres ejes temáticos, pues tengo una serie de citas que me interesan citar. Voy a poner varias ideas antes de la práctica, no están perfectamente ligadas, pero bueno, son como sugerencias, y son un poco la manera en la que usamos estas citas en investigación en artes estériles. Entonces, la cita de Badiou, que dice, la danza indicaría el pensamiento como acontecimiento, pero antes, de que aquel tenga su nombre, al borde extremo de su verdadera desaparición, en el desvanecimiento de sí mismo, sin el abrigo del nombre. La danza imitaría el pensamiento todavía indecidido, sería el pensamiento nativo o no fijado. Sí, habría una danza la metáfora de lo no fijado. Otra cita que también sitúa un poco los ejes del trabajo, de Vizca, si hay un momento en que las mujeres son representadas hasta la extenuación, es en fin de siglo. Pero como ya se ha analizado extensamente esa galería de damas, lánguidas, las manquiresas, mártires, ménades, no son gratuitas, sino una fórmula efectiva de mostrar los ideales acerca de la generación. Esas dos citas que me situan un poco, la mujer y la danza, y la danza y el trance. Y aquí tengo otra cosa que no tiene mucho que ver, pero que a mí me inspira, y son como el recopilatorio de mujeres de la historia, que lo voy a dejar ahí pasando porque dura una hora, esta idea de si somos olvidadas o no somos olvidadas, la historia que se recogió esta mañana. Y bueno, pues a mí me traía este recuerdo que tenía este trabajo de Chirifón, que lo voy a dejar funcionando durante toda la ponencia, que son como 300 figuras femeninas, de la historia, que en principio deberían ir pasando. Bueno, entonces sobre que la mente es mucho más compleja que este hemisferio doble, decir que entonces el trance, la hipnosis, sería como la herramienta que usábamos para dividir, para entretener el analítico, para trabajar con el creativo, pero, claro, nuestra configuración neurológica es mucho más compleja y se ve modificada por todos nuestros acontecimientos vitales. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es como una lesión neurológica que se llama la amusia, que es muy curiosa, porque si llevamos un golpe en el hemisferio izquierdo, en un lugar determinado, podemos perder la comprensión musical, pero si hemos estudiado armonía, por ejemplo, esa comprensión musical ha cambiado de lugar en el cerebro, entonces si lleváramos el golpe ahí, no pasaría nada. Si lo lleváramos en otro lado, podría haberse afectado esta zona. Entonces, esto a mí me hace pensar que, claro, nuestras acciones, nuestra vida, sí configuran nuestro cerebro, nuestra configuración neurológica. Hay una cita también de Concha Pinós que nos dice que hay más de 400 estudios neurológicos que demuestran cómo la danza también nos influye en esa configuración neurológica, cómo simplemente el hecho de girar sobre sí mismo nos hace comprender de otra manera el espacio, el tiempo. Entonces, bueno, cómo decir que toda esta danza nos influye. No solo son las neuronas las que tienen inteligencia, aunque sea una idea como muy extendida, que las neuronas son como las células que tienen esta inteligencia nuestra, pero de hecho ese funcionamiento neuronal, eso que se llaman los potenciales evocados, no estaría solo en el cerebro, sino que, por ejemplo, está demostrado que tenemos muchísimos en el estómago, que es un centro con su inteligencia propia, incluso esos potenciales evocados se ven en las raíces de los árboles, por ejemplo. Se ha descubierto que los árboles transmiten una información como la de nuestras neuronas, o sea, con potenciales evocados. Y entonces en eso la hipnosis, por ejemplo, con las palabras, tiene este poder de hacer liberar neurotransmisores. Con una palabra en hipnosis somos capaces de modificar también lo que está pasando por dentro. Liberar neurotransmisores como endorfinas o otro tipo de neurotransmisores, porque supongo que todas habéis escuchado hablar de estas operaciones a corazón abierto, incluso que se hacen con hipnosis, ¿no? De gente que es alérgica a la anestesia y entonces pues solo podemos recurrir a esas otras técnicas que son increíbles y que se utilizan, se utilizan en muchos hospitales, de hecho. Entonces, pues es porque nuestro cuerpo tiene esas capacidades. Es muy complicado, hay que entenderlo mucho, pero bueno, eso no es magia, ¿no? Está bastante demostrado, aunque bueno, más allá de no sé lo que es la magia, no sé lo que es demostrar. Y el pensamiento del determinismo lineal que ha sido siempre pues la forma de, el modelo de la ciencia clásica, ¿no? Hacernos esto, entender la realidad de una forma como que desde su punto de partida vamos a llegar a una realidad objetiva, pues creo que ese modelo de pensamiento, bueno, pues ya se está superando y en particular en los 50 cuando llega la teoría de sistemas y la cibernética, pues se entiende que pasamos de este determinismo lineal hasta un determinismo más, bueno, determinismo no, a una circularidad, ¿no? Una forma de entender esta realidad en la que el observador está involucrado en la acción, en el contexto. Y esto, me interesa mucho poner esto aquí porque es para mí fundamental este cambio de paradigma en las artes escénicas también. Es decir, no solo, estas tres formas de entender la realidad de cuando se entiende lo subjetivo, nuestro punto de vista de lo que esa realidad objetiva afuera nos dice, nosotros tenemos nuestro punto de vista, se va a esta otra explicación de lo relativo, mi punto de vista va a ser diferente del suyo porque lo vemos desde un sitio distinto, pero con el constructivismo se va mucho más allá que es esto, realidad afuera no existe y en realidad la estamos creando entre todas. En artes escénicas, Rancière habla de esto, ¿no? El espectador emancipado, de cómo, aunque ya se había intentado sacar al espectador o al oyente, al ponente, al lector, autor, o sea, no solo invertir los roles, sino romper mucho más esos roles y cómo entonces ya habían intentado cómo ser menos pasivas como espectadoras, pues como aquí, desde aquí, desde la que creamos, pues poner algo que tienen que desentrañar, así como un enigma, pues nos hace más activas como espectadoras o dar directamente la acción a la espectadora, sí, serían formas de hacernos menos pasivas, pero Rancière no habla ya de ese mecanismo, habla realmente de que mirar es hacer, de esta idea del constructivismo, entonces yo encuentro este paralelismo entre estas teorías. Y entonces esta oposición a la que no se es velada como espectadora, esa verdad o esa acción, entonces irá a propuestas en las que realmente, incluso en la que estamos haciendo la propuesta escénica, creo que también tenemos que reflexionar en estas cosas y permitir, porque a veces el sistema no nos permite realmente construir mucho, o sea, si estamos metidas como en un mecanismo de manipulación muy grande, o bueno, lo que salía esta mañana, estamos en un sistema que no podemos ver nosotras mismas, sobre la idea de cómo podríamos estar nosotras, solo blancas, reflexionando lo que necesitaban otras comunidades. Pues es que yo tengo un límite más allá sin la experiencia, sin acercarme a otras personas, entonces si mi contexto tampoco me genera posibilidades, bueno, yo puedo ir más allá, puedo buscarlas, pero yo creo que a la hora de ser creadoras también tenemos que plantearnos esta performatividad y permitir ese espacio, ese espacio de, bueno, esas brechas, o sea, como dejar espacios vacíos, más espacios vacíos, que no lo estoy haciendo, normal, pero sería una buena cosa a reflexionar y hacer. Entonces, en torno a la ilusión y a la magia, la ilusión se entiende desde psicología y desde psiquiatría, se mide en forma de cuánto, por ejemplo, se diferencia de la alucinación en cuanto que la alucinación sería algo que sin estar ahí afuera, sin estar en la realidad objetiva, nosotros lo inventamos, ¿no? Pues la ilusión simplemente sería una forma de distorsionar esa realidad que está afuera. Como dijimos desde el constructivismo, no hay una realidad ahí afuera, o sea, generamos ilusión, construimos esa realidad, entonces sería otra manera. Y también la forma de entender la psicopatología, que entendemos a las personas en función de cuánto más o menos están adaptadas a esa realidad real y ahí en función de ese baremo vamos a poner nuestro criterio de enfermedad y de patología. La caja negra, como la conocemos, es una caja que permite estas ilusiones, ¿no? Tiene un montón de herramientas para generar estas ilusiones, para generar, pues, que veamos cosas que no están, que las citamos, que las oigamos, pero la palabra, por ejemplo, genera todo ese mundo sin herramientas. O sea, la palabra en sí misma genera estas performatividades, como fue acuñado por Einstein, esta palabra de performatividad, ya en Sender, en su época, también había hablado de que hay un mundo que pertenece a la lingüística, más allá del mundo real. Y estos ejemplos los traigo aquí como que influyen tanto en la psicopatología como en las artes esténicas. Por ejemplo, hay un ejemplo de, hay el caso de una mujer en Groseto, en el 88, creo, no me acuerdo las fechas, son malas las fechas. En el 88, sí. Bueno, en un hospital en Italia, pues, llegaban las urgencias y tenían que entrar en el psiquiátrico a llevar a una mujer, ¿no? Que ya estaba, le dijeron, podéis entrar, ya está lista, está en la habitación. Había una señora sentada con su maletín, preparada, sentada así, pero con la ordinada un poco perdida, la cogieron y se la llevaron. Bueno, en el camión iba gritando, montando un escándalo terrible y era porque decía que no era esa persona, es decir, le pusieron la etiqueta de despersonalización, estaba sufriendo crisis de histeria, despersonalización de todo. Claro, cuando estamos en un sistema en el que nos están mirando como supuesta etiqueta de enfermedad, esquizofrenia, que era este caso de esta señora a la que iba a buscar en urgencias, en realidad cogieron a la hermana de una persona, una persona que fue allí de visita, pero que le había dado algo y se había caído un momento y se había sentado, se había tenido que sentar. Entonces, realmente estaban internando a una persona que, según los códigos que le acababan de dar, los marcos que le habían puesto al enfermero, pues ya estaba como reproduciendo ese perfil. Entonces, es como salir de estas categorías que estamos haciendo, una vez que estamos en categorías como muy diferentes. Entonces, bueno, me interesa la palabra en este sentido, me interesa el trance como ilusionismo, pero como generador de realidad y la danza que podría como escaparse a estas cosas de las palabras, que con su otra tangibilidad, porque sí que es tangible de alguna manera, el ritmo de la danza, por ejemplo, nos puede llevar a un trance, sin la palabra. Entonces, esa potencialidad de la danza como que nos dejaría un reducto de estar fuera de estas categorizaciones y como podríamos entender que la bailarina podría estar fuera de estas cosas, pero como no es exactamente así. Entonces, cojo tres ejemplos de mujeres categorizadas, que serían la bruja, la histérica y la bailarina. Bueno, se ha hablado muchas veces de ellas, pero las voy a tocar muy brevemente para pasar al ejercicio, porque aparte ya está la hora acabada. Bueno, trabajé con una meiga en Galicia, las meigas, bueno, en Galicia tenemos como mucha cultura sobrenatural, hay mucha cultura de lo sobrenatural, hay varios antropólogos españoles que han hecho muchas referencias a esto. Y os voy a poner directamente la voz de esta señora, que lo que me gusta de la bruja es que se relaciona con una mujer que tiene conocimiento sobre la naturaleza, que tiene una relación con la sexualidad y la seducción y el erotismo, de la que se hablaba también en la mañana, de un modo determinado, por ser vieja y por no tenerlo o por desear fuera de lugar, y que tiene una cultura determinada. Aquí tenemos un ejemplo de una meiga. Muchas gracias. y el arrastro, famos el gos y el aire tiene el fruto, que también me ataca mucho. Las personas mueren, pero muy mueren, ya la gente muy mala no está en la misma parte. Ya me agafaron mucho el año, y se le han ido a la otra parte. Y, por tanto, si querían hacer lo mismo, hay que ir a la muerte. Ser enemigo, ser de muerte, ser de algún descomungado. Pero no hay que ir a la segunda, ¿sabes? Estos cosas debían haber aprendido por escrito. Por escrito debíamos aprender. Vale. Bueno, esto era un ejemplo de Concha de Lumena. Una recogida para nuestra búsqueda de una obra de 2010. La histeria, también cuando me enfrento a Bailarina Oscila, que es esta obra que trabajó con Sonia Gómez, pienso en la exposición de la mujer que tenía estas connotaciones de histérica, de la persona que está en la mirada del otro, de la otra. Y, bueno, pues me interesa mucho este cuadro porque es bastante difícil conocer la identidad de estas mujeres, que por llevar la etiqueta de histéricas o por ser mujeres, no lo sé. Como se les ha conocido por eso en la carrera de psicología, conocemos enseguida el caso de Ana O. Pero es muy difícil saber que es Berta Pepengen, que después hizo un montón de cosas por los derechos de los niños y de las mujeres, ¿no? Y se han quedado un poco con otras cosas sobre sus nombres. Y, bueno, y la Bailarina, que también tiene... Podríamos entender, entonces, como esta connotación de lo sensible que podríamos escapar a las categorizaciones sociales por trabajar algo que escapa de las palabras, pero en realidad se ve que no es así, por supuesto. La danza en los lugares de poder todavía sigue también más en manos de hombres que en de mujeres. O sea, ahora está volviendo mucho una tendencia, pues cuando era la danza contact, que es una danza que trabaja los pesos, que es totalmente democrática en el sentido de que la levantada no es el más fuerte, pueden subir por los aires indistintamente por cruzar el peso de la otra persona. Entonces, ahí no había ninguna diferencia de género en ese sentido. Pero ahora se vuelve muchísimo a programar y a ver una formación en la que la fisicalidad masculina, entre comillas, está de nuevo como... Bueno, volviendo a coger mucho espacio en la arte. Voy a ir adelantando para hacer este ejercicio con vosotras. Bueno, simplemente entonces el solo de Sonia Gómez trabaja... No es un trabajo de género, ni feminista, ni como explícitamente. Es una obra que simplemente se cuestiona formas de movimiento. Tiene ocho formas de movimiento. En la primera andas como un pingüino. En la segunda te mueves de manera interesante. En la tercera vuelas. En la cuarta encuentras algunas posiciones cómodas. En la quinta eres un foinicópteriforme rosa. En la sexta no sabes decir la palabra imperecedero. En la séptima en vuelas. En la octava... La octava es un epílogo de tres bailes. El baile eléctrico, el baile antártico, el baile apocalíptico o féntico. Ella transmite simplemente estas ocho pautas de movimiento. Trabaja con otras artistas. Y con estas ocho pautas generas otro trabajo. Es un solo de transmisión. Quiero destacar el movimiento interesante y el fónicópteriforme rosa. El movimiento interesante es muy personal, sencillo, sutil, elegante, sin bailar, con movimientos micro. Una música interna que acompaña a la performer. El movimiento causa una cierta sorpresa e ilusión óptica al espectador. Sin ser virtuoso, tortuoso y falso. Es un movimiento para una misma. Pero al mismo tiempo es necesario compartirlo. El movimiento interesante le quita esa importancia a la frase. Ya que la opción de movimiento que tienes son lo suficientemente interesantes. Esta es su idea de movimiento interesante. Y su idea de fónicópteriforme rosa lo relaciona con el cortejo del flamenco, con la seducción. Entonces, realmente sigue teniendo como elementos de estas figuras que yo he citado anteriormente. En Bailarina oscila lo que he hecho es recoger estos movimientos y trabajar una dramaturgia en la que la espectadora puede también como vivenciar esos movimientos. Pero de una forma más cercana a la de Ranciere que a la de realmente accionar. Entonces, yo os traigo aquí en estos diez minutos que quedan. Quería hacer con vosotros este ejercicio. Sería coger un folio que la haga una. Si tenéis un boli. Si tenéis un folio y un boli, simplemente os pido que dibujéis un círculo y la vertical, la horizontal y las diagonales. Y que cojáis espacio en el suelo para ponerlo en el suelo. O sea, en el suelo para poner papel, simplemente, y que tengáis como este espacio. Un espacio del árbol. Tenemos sitio de torres donde concentramos el espacio. Le dan loca. Ya compañero... Gracias. ¿Tenéis o no? A ver, le he hecho lo mejor, a ver, mano alzada, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que era muy buena ese zotelito, ¿eh? Y ahora es, con el delito ahí, pero te ajudo. Hasta la directa. Lo pones entre las piernas. Entre las piernas. Entre tus dos pies. Ahora tenemos que decir si vemos un burro balando o no volvemos a la Virgen o un burro balando. ¿Tú a ver? ¿Te habéis dicho que va conmigo? ¿Hay que marcar tanto? ¿Tú? 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 Toma. Carolina. ¿Tú? ¿Estás chiquilla? ¿Estás chiquilla? ¿Estás chiquilla? Yo te lo limpio. Por detrás. ¿Tú? 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 ¿Más? ¿Estáis? Te voy a pedir que cojas tu péndulo con los dos dedos de tu mano dominante en forma de un péndulo? ¿Así, no? En el centro del circo, a una altura de un palmo de tu mano. ¿Qué tienes que ver? La sombra en el centro. La tengo.